Música Las prácticas sociocomunitarias son actividades que desarrollan los estudiantes en el medio pero que principalmente tienen que ver con el compromiso social que asume la universidad desde una mirada que tiene que ver con implementar las prácticas profesionales pero en ámbitos en los cuales la repercusión tiene que ver con sectores que no siempre tienen acceso precisamente a la consulta de un profesional o la acción o la actividad de un profesional y mucho menos de lo que puede ser una asignatura, una cátedra, un área de nuestra universidad La Universidad Nacional de Mar del Plata fue pionera tenemos una ordenanza de consejo superior que es del año 2011 y desde entonces si bien algunas unidades académicas lo han implementado incluso a nivel curricular, son prácticas obligatorias en sus planes de estudio hay otras que digamos todavía lo están evaluando, lo están viendo y bueno, la idea es dar todo nuestro apoyo precisamente para transformar esta actividad que no es solamente una actividad de extensión sino que consideramos tiene que ver con la formación de docentes y estudiantes en una práctica cotidiana La Facultad de Medicina que arrancó ya el año pasado con un primer año ya se ha desplegado precisamente con sus estudiantes de primer año en prácticas que tienen que ver con acciones de atención primaria de la salud Cuando la reforma comienza a debatir el sentido de la universidad comienza a debatir acerca de si vamos a preparar profesionales o estudiantes universitarios o profesionales universitarios Un profesional universitario desde la reforma es aquel que tiene un sentido de pertenencia en su comunidad y una mirada muy amplia con respecto a lo que tiene que hacer en la sociedad Desde la Facultad de Psicología estamos tratando de implementar las prácticas sociocomunitarias tratando de integrarlas junto a la currícula en unas prácticas pre-profesionales para que ellos puedan empezar a entrenarse en esto que es la salida al territorio, a la comunidad y poder empezar a crear un perfil profesional acorde a las necesidades de la comunidad acorde a las necesidades de la sociedad entrenando también en técnicas y habilidades que tienen que ver con su futuro profesional que es una de las también de las funciones principales también de la universidad construir y colaborar para que los alumnos, los estudiantes puedan construir un perfil de agente de cambio social Nosotros en la Facultad de Económicas tenemos ya una trayectoria importante tanto en lo que es hoy las prácticas sociocomunitarias que nos convoca a esta reunión y en prácticas pre-profesionales, prácticas académicas o los nombres que tienen en cada facultad también tenemos una larga trayectoria sobre todo en lo que es las pasantías que en nuestra facultad tiene una alta demanda con muchas empresas y organizaciones de nuestro municipio y de la zona también Sobre el final de la carrera, sobre la segunda parte, es donde los estudiantes se involucran a hacer estas prácticas ¡Gracias!